... ¿Cómo estás, Verón? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? En Pueblo Chico, Infierno Grande, ya se ha comentado muchísimo, unas escenas medias subidas de tono. Es como darles a fuerza al famoso corchito erótico. Fíjate que hubo un tiempo hace dos años que de repente paré de trabajar un poco y me voy a dedicar un poco a mí. Y empecé a ver, y a ver televisión y me di cuenta lo que la gente estaba queriendo ver. Quieren ver mujeres que sepan hablar, que sean divertidas, quieren todo. El público ya no es tonto, no se conforma con que les digas ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Soy fulanita de tal? No, 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 ya quieren que digas cosas más o menos inteligentes, que hagas bien tu trabajo. Sí fue difícil desnudarme, pero lo hice bien, lo hice a gusto, lo hice tranquila, sin esperar de que la llantita se me vaya a ver y se me vaya a asomar tal cual cosa. Pero es una novela muy bella. No es más que le estuviste echando el ojo a algunos actores por acá buenos mozos, ¿no es cierto? Sí, anoche prendí el televisor y vi dos actores muy guapos. Bueno, vi esas dos telenovelas, pero tengo que ver más telenovelas para ver a los otros guapos. ¿Qué hundo ser nada? Ajá, qué guapos los dos. ¿Recomendamos también a Gabriel Corrado? Por supuesto, Gabriel lo conozco, lo conozco desde hace un muy buen tiempo, está guapísimo, además está funcionando muy bien en Italia. Ahora que estuve por allá, las revistas, todo eso, lindísimo, además linda persona. ¿Te gustaría volver a hacer una novela acá en Argentina? Claro, todo lo que sea aquí en Argentina, la verdad es que me siento muy a gusto aquí. ¿Tengo un novio argentino? Bueno, ya, eso ya sería como el máximo, ¿no? Quedarme a vivir acá, trabajar acá y encontrar un novio argentino. Bueno, pero antes de dejarte, tu hijo, bárbaro. Mi hijo, pues, también quiere mucho a Argentina. La última vez que estuvo acá, estuvo con Maradona. Y entonces, mami, estuve con Maradona. Le digo, ay, qué bueno, yo estuve con él en México. Y, este, tiene muchos recuerdos. Mucha gente bien bonita que lo quiere mucho y gente que, pues, admiro yo desde toda la vida también. Yo estoy ofendido. Ha nombrado a Corrado, a Maradona. Y de mí no se acordó. Yo no soy galán y actor, pero la quiero para ella. ¿Eh? Pero bueno, la vi muy joven. ¿Eh? ¿Veo que a día está más joven la señora? ¿Y por qué va a visitar a su amigo, cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo? No le hagamos chivo gratis. Pero sí, si todos saben, se van todas las artistas. Está igualita al hijo. Mire qué joven. Está divina. Está igualita al hijo. ¿Cómo se llama el cirujano que va a Verónica? Pero aparte se muestra y todo. A lo de Yuri. Sí, a Yuri. A lo de Yuri. A Yuri cada vez cambia la clínica, cada vez que viene. En cualquier momento voy y me aguardo. Bueno, no necesitas. Algo, algo voy a hacer.